La Secretaría de Salud Departamental continúa trabajando por el bienestar de los cesarenses, en esta oportunidad con una campaña de desparasitación para niños y niñas. Velar por la salud de los niños y niñas del Cesar es prioridad para el gobierno lo hacemos mejor. En Salud al Día hablaremos de la desparasitación para evitar enfermedades y la jornada realizada para infantes y adolescentes en condición de discapacidad. Estamos haciendo una jornada de desparasitación contra los parásitos que se transmiten a través del suelo, que se llama geohelmintias. Siguiendo el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud para estas jornadas, se les da el antihelmíntico bemindazol. Me parece excelente porque creo que se está preocupando por la población más que todo infantil en la cuestión de desparasitación, que a veces nosotros como padres nos descuidamos o no tenemos tiempo de hacerlo. Lo ideal es que se haga cada seis meses de manera preventiva para evitar que desarrollen este tipo de parasitosis. De la misma manera, deben seguirse algunas recomendaciones en casa. Aparte de la desparasitación preventiva, lo que se recomienda son cuidados como el lavado de manos, el lavado también de frutas y verduras, tener una adecuada manipulación de los alimentos y también en la parte del almacenamiento de los alimentos en casa, tratar de evitar rastreros, roedores, también como las cucarachas y todo este tipo de organismos que puedan contaminar los alimentos o las cocinas donde los tenemos almacenados.